Buenos días, buenos días a todas. Quiero darles los buenos días desde aquí, desde la yarda de mi casa. Quiero rapidísimo pasar a hacer la rifa, que ya la teníamos pendiente desde hace unos días. Voy a empezar a mover los papelitos. Espero alguna esté por ahí para que me dé algún número. Recuerden, aquí están varias de ustedes. Vamos a empezar porque voy a hacer el reto de las sentadillas y también lo vamos a hacer juntas. Así es que lo voy a tratar de hacer de lo rapidito. Usualmente hacemos, la vez pasada hicimos el número 15. Hoy vamos a hacer, ¿qué les parece el número 10? Así acabo con la rifa rápido porque ya llegamos una vez más a los 11,000. Estamos creciendo rapidísimo para avanzar. ¿Listas? Aquí voy a empezar. Va a ser el número 10. Y este es el de la rifa, ¿ok? Después de la rifa voy a hacer rapidito el reto de las sentadillas y vamos a hacer más o menos cardio. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Oh, no, aquí está. Claro que sí, aquí, aquí. Dilo, dilo, dilo. ¿Qué necesitas? Bueno, aquí está. ¿Ok? No hay problema. Aquí vamos. Voy a empezar. Voy a hacer el número 10. Usualmente les pregunto, pero quiero avanzar un poquito. Aquí va el número 1. La primera es Pami Rich. ¿Ok? Ella ya salió. Hola, hola. Si me alcanzan a escuchar, espero que sí. Aquí está Pami. Soy es el número 1. Les insisto, va a ser el número 10. Aquí está la rifa que ya les había estado prometiendo y que ya me hacía falta. Vamos por el número 2. Es Olga Salas Beltrán. ¿Ok? Aquí va el número 2. El día está muy, muy bonito y hoy lo estamos haciendo desde la yarda de mi casa. ¿Ok? El número 3. Rosalinda Saucedo. ¿Ok? So, aquí va el número 3. Vamos por el 4. Les dije, vamos a hacer el número 10. So, aquí vamos. Hola, Ana, ¿cómo estás? Como estoy en la computadora, puedo ver un poquito más los mentales. Ok. El 4 es... ¡Ah, sé quién es! Xochitl Karina Rocha Vásquez. Ya vas dos veces que sales. Ok, Karina. Aquí vamos. Vamos por el quinto. Ok. So, aquí va. El quinto es Blancanieves Arias Pestina. Ella también ya había salido en la rifa anterior. Vamos por el número 6. Saludos a todas. Bonito martes. Aquí vamos. Laura Cardosa. ¿Ok? El 6 es Laura Cardosa. Nos quedan cuatro. Aquí vamos, aquí vamos. El 7. Gloria Martínez. También la conozco. Es de aquí del área. Súper, súper padre. Aquí va el 7. Va el 8. ¿Listas? Aquí nos quedan nomás dos. Solo quedan dos. ¡Ah! Se voló. ¿Lo vieron? ¡Qué reflejos! Bueno, aquí va. La que no lo vio, regrese el video para que vean lo que pasó. Pau de Rodríguez es el número 8. ¿Ok? Aquí va. Es que hay un poquito de viento. ¿Ok? Quería salir el número. El 9. Chela Hernández. ¿Ok? Para terminar, aquí está el último. Aquí los voy a tener para que el viento no me los lleve. So, suerte. Ya te quiero conocer. Me va a dar muchísimo gusto poder platicar con una de ustedes y poder darles nota de un plan de comida, de ejercicio, de lo que ustedes gusten. So, aquí va. ¿Ok? Ese es el ganador y es, ya sé quién es, Dulce Imelda López de, dice de Guest, pero me imagino que es de Rodríguez. So, es Dulce Imelda López. ¿Ok? Se los voy a poner aquí rapidito para que lo vean. Bueno, felicidades a ella. Díganme si lo alcanzan a ver. Si no me acerco más. Me acerco más, me acerco más. Ahí está. Ahí creo que sí se ve. Lista. Vamos a empezar. Felicidades a ella. Ya la quiero conocer. Ya la rifó a otra store, así que encima de nosotros ya les puse la foto de guau porque va a ser la siguiente rifa. Va rapidísimo. Saludos, Brendis, ya vi tú tus fotos. Nancy, estamos listas. Listas para empezar el reto de sentadillas número 2. Hola, Nancy Torres. ¿Cómo estás? Saludos. También vi tu foto el día de ayer de las sentadillas. Aquí vamos con todo. A Lucero no le alcancé a saludar. La ve ahí arriba. Está súper, súper fuerte. Pongan sus videos. Yo los veo todos. Pongan sus fotos. Hola, Tay. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Así es que aquí vamos. Listas para las sentadillas. Llevamos también 78 millas acumuladas entre todo el grupo. Recuerden, la meta es de mil millas en conjunto al final de la semana. Pienso que sí se puede hacer si todas ponemos un pedacito o un cachito de esfuerzo ahí, ya sea caminando o corriendo. Lo que ustedes gusten, todo cuenta. Si una cuadra sea, cuenta. Oye, hola, Josefina. ¿Cómo estás? También vi tu video. Ya sé que estás poniendo tus pesas de 10 libras cada una. Te vas a poner súper fuerte. Bien, bien, bien rápido. ¿Ok? Ok. So, aquí empezamos. Perenice, hola, hola. ¿Cómo estás? Gracias por agregar las nenas al grupo. María, todas. Aquí empiezo porque si no, ya acabamos. Ok. Ok. So, aquí tengo ya todo listo. Vamos a empezar con las 20 sencillas. Ok. Que practicamos el día de ayer. Y para las principiantes, hoy día van a ser 40. Para las intermedias, vamos a hacer 80. ¿Listas? Igual que el día de ayer, les insisto, vamos a hacerlas un poco afuera. Voy a empezar a calentar un poquito porque ya estaba sentada. Entonces, vamos a trotar un poco. Ok. Para empezar a calentar. Nomás las piernas para decirles hola, 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 hola. Ya se metió la vecina. Ya va a empezar a hacerlas también en vivo. Entonces, aquí vamos. Ok. Pies altos. Aquí tranquilas. A empezar a calentar. Ok. Y ahora sí. Entre un poquito en calor. Entonces, vamos a hacer las sentadillas sencillas. Vamos a abrir un poquito nuestros pies a lo lateral. Lo que más que nada, para darnos el soporte. Recuerden, las rodillas deben de ser flexibles. El soporte no es en la rodilla. Es en el tobillo, al igual que nuestro cuerpo. La señora, mi queridísima Martina, las hizo ayer y las hizo con una posición perfecta. ¿Lo recuerden? Espalda recta. Aquí vamos. Vamos por las primeras 20. ¿Listas? Las siguientes van a ser hacia atrás, como les enseñé el día de ayer. Mientras tanto, vamos por 20. Aquí vamos. Abajo. A subir. Quedé súper dolorida. Vieron mis videos. Vamos por abajo. Dos. Tres. Se van rapidísimo. Vamos, si puedes. Cuatro. Que suba el abdomen, ¿ok? Cinco. Seis. Vamos, tú puedes. ¿Listas? Siete. A disfrutar este día, vamos. Ocho. Nueve. Una más. Diez. Todos los muslos van a estar contraídos. Vamos por diez más. Una. Dos. Abajo. ¿Listas? Tres. Hay que subir. Bajen. Hasta donde puedas. Hay que ir abajo. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos, vamos. Si puedes. Siete. Ocho. Las pudimos hacer ayer. Vamos todas juntas. Nueve. Una más. Diez. Ahí están nuestras veinte. El día de ayer les explicaba, ok, que vamos a hacer la sentadilla hacia atrás porque hay que reacomodar y reafirmar nuestros muslos y nuestros glutos también. Así es que las vamos a hacer así. Recuerden, la rodilla es solamente para la flexibilidad. Todo nuestro peso va en el tobillo, ¿vale? Y vamos a estar alternando. Vamos a hacer veinte de estas. ¿Listas? Round dos. Aquí vamos. Hacia atrás. ¿Listas? Con control. Aquí es una. Hacia atrás. Con control. Dos. Si necesitas tocar para tener soporte, hazlo. No pasa nada. ¿Listas? Tres. Vamos, tú puedes. Espalda recta. Lo único que se mueve es la parte baja del cuerpo. Cuatro. ¿Listas? Cinco. Vamos. Todo el soporte en el tobillo. Seis. Todas pueden hacer estas. Siete. Si necesitas agarrarte de una silla. Ocho. No pasa nada. Solamente es para balance. Todo el cuerpo bajo. Nueve. Está haciendo su trabajo. ¿Listas? Diez. Vamos. Diez más. A un buen ritmo. Una. Levanta. ¿Lo ves? Dos. Con control. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. A reforzar todo nuestro core y nuestras piernas. Seis. Unas más. Siete. Ocho. Dos más. Esto nos ayuda a caminar. A correr. Nueve. Diez. A trotar. A todo. A brincar la reata. Si reenforzamos esta sección de nuestro cuerpo, se nos hace mucho más fácil hacer todo. Vamos por las sentadillas. Intermedias. ¿Listas? Si te atreves, aunque seas aprendiz, hay que hacer estas más. Hoy dijimos ochenta para las intermedias. ¿Listas? Aquí vamos. Una. Compresiona los glúteos. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Si se puede. Vamos. Seis. Siete. Tranquila. Saqueo bajo. Ocho. Con control. Vamos. Nueve. Diez. Diez más. Muchos han perdido de peso. Vamos. Vamos a seguirlo intentando. Una. Dos. A bajar. Tres. Cuatro. Compresiona el abdomen para que subas. Cinco. Seis. Vamos. Siete. A terminar. Vamos. Tres más. Ocho. Las vas a sentir más que ayer. Vamos, vamos. Nueve. Una más. Diez. Las vas a sentir. Toda esta área que suba. ¿Ok? Hacerle forma a nuestros muslos de una manera correcta. Aquí vamos hacia atrás. Todas pueden hacer. No importa el peso que tengas. No importa si te duele la rodilla porque si lo haces correctamente sí lo puedes hacer. Al igual que la espalda, aquí hay que mantenerla recta y todas podemos. Vamos por veinte. ¿Listas? Vamos. Una. Aquí tranquila. ¿Lo ven? Dos. Aquí tranquilas. Si necesitas tocar, está muy bien. Tres. No pasa nada. ¿Ok? Si te necesitas agarrar. Cuatro. También no pasa nada. Vamos. Toda la presión aquí abajo. Cinco. Ya que así acabamos. Vamos, vamos. Estoy contigo. Vamos. Seis. Siete. Fácil. Vamos. Ocho. Aquí más que nada es control. Nueve. Listas. Vamos por diez más. Diez. Tú puedes. Vamos. Una. A enseñar esos shorts. Dos. Con las piernas. ¿Listas? Tres. Vas a sudar. Ya estoy sudando yo. Cuatro. Cinco. No te me rindas. Vamos. Tú puedes. Vamos. Seis. A un buen ritmo. Vamos. Siete. Tres más. Tú puedes. Ocho. Dos más. Nueve. Aquí en control. Diez. Ahí se acabó. Sentadillas. ¿Listas? Aquí está un poquito resbaloso. Voy a tratar de hacer el cardio con ustedes. Aquí lo voy a poner. Espero no me resbale. Porque si está un poquito mojadito. Ok. Wow. Sí está un poco. Ok. Vamos a intentarlo. ¿Listas? Vamos a poner los audífonos para entrar en el ritmo. Ok. Es cardio. Aquí hay que terminarlo porque ayuda muchísimo a terminar el físico que queremos obtener. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Fácil. Los escaladores. ¿Recuerdan cuáles son? Aquí atrás. Los primeros los vamos a hacer así y después vamos a agregar las manos. ¿Listas? Recuerden. Hacemos varios sets. Los repetimos dos veces. Veinte cada uno. Hay que hacer serio. Ok. Después de los escaladores vamos a hacer las jumping jacks. Veinte de estas. Y en el mismo set vamos a hacer rodillas altas. ¿Listas? Aquí vamos. Primer set. Aquí va. Los que escaladores. Veinte de estos. Una. Dos. Tres. Vamos tú puedes. Cuatro. Cinco. Es cardio. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Acabar fuerte. Nueve. Diez. Diez más. Una. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Diez. Jumping jacks. Listas. Aquí van. Veinte de estos. Vamos. Una. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Listas. Diez más. Para seguirle. Que el corazón empiece a palpitar más fuerte. Aquí perdemos más peso. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Diez. Lornos altos. Rodillas altas. Si has hecho los retos conmigo, eso no es nada. Aquí va. ¿Listas? Piernas altas. Veinte. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Alzadas. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Diez. Aquí vamos otra vez. Climbers. No pares. Respira. Porque aquí ya empezamos todas a sudar. ¿Listas? Climbers. Veinte de estos. Aquí van. Uno. Las manos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Sí se puede! Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Una. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Diez. ¿Listas? Jumping jacks. Aquí vamos. Corio. Aquí marca las orillas. Aquí van. Vamos. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Tres. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tú puedes. Hay que terminar. Siete. Ocho. Tú puedes. Vamos, vamos. Nueve. Una más. Diez. Aquí vamos. ¿Listas? Sí se puede. Rodillas altas. Tomen oxígeno. Y aquí vamos. Veinte arriba. Rodillas altas. Sí se puede. Juntas. Es mucho más fácil. Vamos. Una. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos, saltas. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Una. Dos. Tres. Altas. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Primer ser listo. Nos queda uno más. Cinco minutitos que hacen una gran diferencia. Aquí vamos. Te las explico. Recuerda los burpees. Mis favoritos. ¿Ok? Pero hoy los vamos a caminar. Les enseño. Para abajo. Pierdas. Lo regresamos. Hacia arriba. Quiero que alce las manos hacia arriba. Vamos a caminar. Los veinte de esos. Jumping jacks con tijera. Vamos a sacar y vamos a cruzar los pies. ¿Ok? Estas con tijeras. Veinte de esas. Y vamos a hacer las patadas hacia atrás. Con las manos. ¿Listas? Estas van a ser. Veinte de estas también. Aquí vamos. Purpose. Los que más nos gustan. Hacia atrás. Veinte de esos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Tú puedes. Sube. Vamos. Cinco. Las sentadillas nos ayudan muchísimo para poder hacer esto. Seis. Siete. Ocho. Más manos. Nueve. Yo estoy contigo ahí. Una. Vamos. Dos. Tú puedes. Vamos. Tres. Cuatro. Vamos. Tú puedes. Levántate. Vamos. Vamos. Cinco. Seis. A captar nuestros cuerpos. Aquí es donde cuentan. Siete. Tiempo positivo. Vamos. Ocho. Los más. Que son dos. Vamos. Una. Nos queda uno. Ahí están. ¿Listas? Jumping jacks con tijeras. Aquí está mojada. ¿Listas? Vamos. A ver. Una. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Alta los brazos. Vamos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Más. Tú puedes. Una. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. ¿Listas? Tres. 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 Más. Ocho. Nueve. Tres. Aquí vamos. Ya casi se acaba. Mental. Aquí vamos. Listas. Aquí las que nos gustan. Manos hacia enfrente. Rodillas hacia atrás. Vamos. Tres. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. A subir. Cinco. Seis. Vamos. Siete. Ocho. Nueve. Vamos. Tú puedes. Nueve. Diez. Más. Una. Ya casi acabamos. Vamos. Dos. Todas pueden hacer estos. Tres. Ok. Me estoy. Cuatro. Avanzar. Avanzando las aprendices. Tres. A intermedia. Cinco. Vamos. Seis. Vamos. Siete. Tú puedes. Ocho. Nueve. Una más. Álzala. Vamos. Diez. Listas. Perpiz. Los últimos veinte. Hay que hacerlos con todo. Quema toda esta grasa. Ustedes lo saben. Se los he dicho. Vamos hacia abajo. A caminarlos. Una. Alcen los brazos. Tú puedes. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Hay que ver diferencias. Vamos. En los cuerpos y lo que estamos haciendo. Cinco. Seis. Unos más. Siete. Vamos. Ocho. Estas trabajan todo el cuerpo. Nueve. Diez. ¿Qué son diez más? Nada. Vamos. Una. Vamos. Dos. Tú puedes. Únete al grupo que lo está haciendo. Tres. Vean sus fotos y van a ver sus cambios. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Los cambios de estos ejercicios no los ven con el zumba. Ocho. Los ves aquí. Nueve. Una más. Aquí vamos. Tijera. Los cambios los ves aquí. En el zumba el cuerpo se acostumbra. Con estos ejercicios, este combo, ves que la grasa y las calorías se van. Veinte o tijeras. ¿Listas? Una. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Y al último. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Una. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Qué es un cinco? Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Una más. Cinco. Vamos. Último set. Les digo aquí. Unos migoquitos que reemplazan zumba de tu brava. Vamos. Los últimos veinte. Una. Con fuerza. Dos. Tres. Tú puedes. Todas podemos. Vamos. Cuatro. Claro que sí. Cinco. Seis. Ya casi. Siete. Ocho. Tú puedes. Estíralos. Nueve. Vamos. Estíralos. Diez. Los últimos diez. Una. Vamos. Dos. Tres. Ya puedes. Tú y yo. Vamos. Cinco más. Una. Dos. Dos. El día está en dos. Vamos a hacerlo. Tres. Uh. Uh. Cuatro. Oh, my God. Una más. Se acabó. ¿Listas? Está sudando. Yo también. Ok. Ya es martes. Hacemos un poquito más. Camino de aquí. Vamos a caminarlo porque hay que estirarnos. Mira, me puse a sudar. Y eso que está un poquito fresco aquí afuera. Ok. Acabar. Bravo por ustedes. Primerizas. Intermedias. Aquí están. Aquí están. Mañana miércoles se pone padre. Recuerden. Que conforme va pasando el día, vamos a ir avanzando. No solo en sentadillas, sino en lo que hacemos como cardio. Aquí va. Al pasito, la sentadilla. Saben que esta me encanta. Aquí suave. ¿Lo ven? Suave. Despacito. Ok. Deténganse aquí. La otra pierna. ¿Lo sintieron? Sigan poniendo sus fotos. Sigan poniendo sus videos. Una vez más. Aquí recogemos oxígeno. ¿Listo? Vamos a subir. A bajar. A bajar aquí suavecito. Una vez más. Muy bien. Listo. Cardio listo. Se les quiere mucho. Tómense la foto que lo voy a hacer yo. Pongan sus videos. Ya ve Martín ayer súper fuerte. Ya Josefina. A Marilu. A Mari. A Nancy que lo va a hacer hoy doble. Somos muchas en los nombres. No los puedo tener todos en mi cabeza. Pero quiero que se les... Quiero que sepan que se les quiere mucho. Y aquí estamos. ¿Saben? Besos desde mi casa hasta la tuya. No olviden ver mis canales de YouTube. Veo mis videos. Ahí tengo más. Por si les quedo más energía. Ahí los pueden ver. Sin ningún problema. ¿Saben? No olviden suscribirse. Aquí las estamos viendo. Llamen a todas. Traigan a este grupo. Porque este grupo no es como ningún otro. ¿Listas? Se les quiere. Bye bye.